Deja que te cuente un poco, yo sé que te va a gustar He nacido tantas veces, no me quiero morir más Me he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más Unos nacen con todo, y otros casi sin nada Pero todos llevamos un ticket que diga, un típico y un caballero Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes, que cuando te vay no te llevas nada Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes, que cuando te vay no te llevas nada Hay amigos pa' siempre, otros vienen y van Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va Disfruta, te critica, te critica en él, y busca tu suerte Que nada está escrito, no mires atrás Caballero, goza que la vida, caballero no lo piense mal Y vive lo que pueda, caballero, goza y me hasta el final Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes, que cuando te vay no te llevas nada Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes, que cuando te vay no te llevas nada Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes, que cuando te vay no te llevas nada Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes, que cuando te vay no te llevas nada Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va Compartilera, que de pronto el tiempo se te va